Muchas gracias, señora presidenta. A estas alturas del siglo XXI no tendríamos que estar hablando de estas cosas. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado muy claro que el legítimo ejercicio de derechos fundamentales, como son la libertad de expresión o la libertad ideológica, no pueden ser objeto de criminalización. Por tanto, en la medida en que los jueces españoles, los tribunales españoles son también tribunales europeos, ningún juez español podría hoy aplicar ninguno de esos tipos penales de injurias o ultrajes cuya derogación ustedes proponen. ¿Y por qué pasa eso? Pasa eso porque en España hay muchos pocos, demasiados en todo caso jueces, escorados no hacia posiciones conservadoras, cosa que sería legítimo, sino hacia posiciones políticas directamente reaccionarias y que, por ende, no reconocen la primacía de los derechos fundamentales sobre la legislación vigente. Por tanto, fíjense que el problema no es tanto de derogar uno o dos tipos penales, uno o dos artículos del Código Penal, sino de establecer un programa mucho más amplio de regeneración democrática. Es necesario modificar íntegramente el Poder Judicial, no solo la elección de los vocales, sino todo en su conjunto, el sistema vocal y el acceso a la judicatura. Eso, sin embargo, es un programa de reformas a largo plazo y, en el interín, deben reformarse, derogarse aquellas leyes que permiten que puedan producirse condenas contrarias a los derechos fundamentales y, especialmente, establecerse mecanismos de control, mecanismos que sean efectivos cuando algún tribunal emite condenas con vulneración clara de derechos fundamentales. ¿Y eso se puede conseguir? Sí. ¿Hay una mayoría para ello? Sí. Y en vuestras manos, compañeros de Esquerra Republicana, está el conseguirlo. Cuando el Gobierno del PSOE y Podemos venga a pedir vuestro apoyo a los presupuestos, vuestros trece votos para aprobar los presupuestos, condicionadlo a un programa de reformas que incluya todo eso, que nunca más un disidente pueda ser condenado en España de forma contraria a los derechos fundamentales, que nunca más un catalán, por el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales, pueda ser condenado por injurias, por ultrajes, por desobediencia, por sedición o por rebelión. Es posible hacerlo y está en vuestras manos conseguir que exista una mayoría para ello. Y acabo con un apunte final. Para resolver satisfactoriamente el problema jurídico de las injurias a la corona, lo más eficaz no es derogar las injurias, lo más eficaz es pediría que se elimine la monarquía. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, señora Alonso Cuevillas.